César Cueto, otra leyenda de Atlético Nacional, el poeta de la sur, contaste una anécdota César cuando llegaste a Nacional sobre la marca hombre a hombre, la que está hacía en prácticas Hans Wagner un saludo para Hans Wagner en este momento, yo sé que nos está viendo, repetimos la anécdota en este instante ¿Cómo fue César? El profesor de Luis Ederaspey, que marcaba por todo el campo, marcación hombre a hombre, no estaba acostumbrado y no tenía un ritmo más suave Y está ahora entrenando, ¿cierto? Entrenando, pero siempre es así Y ahí ya salió marcando por todos lados con el diablo él, que no era ruego Ya no me han puesto acá, ya que era su comisión, yo le decía para tocarlo un ratito, pero eso no es que se me ha mandado a decirle Yo lo digo, lo cuento más con el cambio, pero con el lío de trabajo, tenía voluntad, mi trabajo, todo, hacer el fútbol, me llamaba todo, entonces ya después de más de un tiempo ya él no me agarró a mí. César, ¿qué has visto en la Copa América? Un poco he estado bien, pero lo sumo de fútbol, fuera de Lima, la semana, no sé nada, yo súper siento y atento a cómo van, muy bien. ¿Algo te sorprende de lo que has visto en Copa América? Bueno, yo creo que todos los equipos están demostrando cada vez mucho mejor lo que es. ¡Rafa, gol, 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 gol!